Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Estamos acá en el fraccionamiento de las misiones, donde la mañana de este lunes, lunes 18 de mayo, pues quedó al descubierto. Anoche se reportó, anoche se reportó una, se reportaron detonaciones con arma de fuego y no se logró ubicar el lugar. Se hablaba de que era por rumbo de la Ejército Nacional, después que se hablaba sobre la calle, sobre otras colonias del sur, pero resultó ser aquí, aquí en esta calle, es, si me permiten, les doy el domicilio, hay daños, hay un vehículo, es Palma de Mallorca entre Contaría y Fuente Ventura. Este, hay una vivienda tiroteada, hay un vehículo, este, que es un Nissan, un Nissan, este, un Centra, un Centra que está dañado, pues, es un Centra de color negro que está dañado. Vemos a elementos ahí de servicios periciales tomando fotos de los indicios balísticos. Esto se dio como poco antes de las dos de la mañana, nada más que las autoridades no lograron ubicar un lugar. Hasta ahorita en la mañana que ya se levantaron los propietarios de la vivienda, pues, hallaron que tiene impacto de bala a la fachada y tiene impactos, el vehículo es un Nissan Centra, color negro. Entonces, así está la situación. Es ahí, en la Casa Amarilla, ahí se ve el Centra, miren, aquí se ve, es un color negro, ahí es, es el penúltimo carro de la acera Nado Norte. Ahí está, hay daños en el vehículo. Así que, pues, Medios Opsom, como siempre, transmitiendo desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Pues, el hecho se dio, este, poco después de las dos de la mañana, más o menos, no más que, pues, ustedes saben que en la noche, más bien en la madrugada, es difícil dar y más cuando la gente afectada no sale a denunciar, ¿verdad? Gracias, Jacinto Peraza, a todos ustedes mil gracias. Gracias, este, estamos transmitiendo en vivo en la calle Palma de Mallorca, aquí en Las Misiones. Sí, gracias, gracias por preocuparse por mi estado de salud, pero ahí andamos, gracias a Dios, andamos con el corazón en la mano, siempre tratando de hacer nuestro trabajo, tratando de seguir adelante, ¿verdad? Decía don Jesús Corral Ruiz, fundador de Diario El Yaqui, la vida riela, sigue como los rieles del ferrocarril, lamentablemente, pues, nos quitaron a nuestro jefe, pero él era un incansable informador, como tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Como tenemos que hacerlo nosotros y seguir con esta lucha, con esta, ¿verdad? Con este compromiso. Gracias, este, a Liber Osorio, dice que como a las seis de la mañana se escucharon las detonaciones, pues, sí, yo, entonces, porque también a las dos de la mañana reportaron balazos, ¿eh? Para este rumbo, no sabían si eran las misiones, y pues, la verdad es que no se localizó, gracias, no se localizó nada de momento, pues, por la hora, ¿no? Por la madrugada, y pues, me dice ahí una de nuestras queridas seguidoras que a las seis de la mañana se escucharon las detonaciones, el carro ese es un Nissan Sentra de color negro, el que está delantito de la pica, tiene impactos de bala, y la fachada de la casa también tiene impactos de bala, no sabemos, gracias a Ana Isabel Leal, gracias, y pues, a cuidarnos, sí, a Nochoa, claro que sí, este, gracias a todos ustedes, pues, empezamos otra semana, otro día de mucho trabajo, seguramente, y aquí estamos para informarles, las ejecuciones no han parado, ayer, anoche hubo la número treinta y cuatro, hasta el diecisiete de mayo, pues, eran ya treinta y cuatro ejecuciones, sí, Jesús Quique dice que a las cinco treinta se escucharon, se escucharon las detonaciones con arma de fuego, son varios, ¿eh? Son varios los disparos, no sé cuántos hayan escuchado, Ricardo Omar Uribe, pues, estamos bien, gracias a Dios, estamos dentro de lo que cabe bien, este, y pues, aquí estamos, como buenos guerreros, haciendo nuestra labor informativa, desde la calle Palma de Mallorca, entre Contaduría es, la calle es, entre Contaduría, y esta calle es, Basilio, Basilio es la calle esta que tenemos aquí atrás, nos habían dado otra calle, pero es aquí, pero es la calle Basilio, gracias, gracias, Maribel Armenta, gracias, buenos días, muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos, y aquí estamos, transmitiendo, gracias a Rosana Buzanes, Buzanes, gracias, y pues, ahí está, una casa tiroteada, con eso amanece, este día lunes, amaneció una casa tiroteada, aquí en el fraccionamiento de las misiones, aquí junto a la carretera internacional, gracias, gracias, esto sí, así es, comandante Francisco Rodolfo Navarro, gracias, ojalá y te haya restablecido bien de tu, de tu vista, traías problemas con tu vista, gracias por estar pendientes, de nuestra, de nuestra transmisión, aquí en las misiones, aquí por la karma, es Palma, Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, gracias, Enrique Vega González, desde Tijuana, gracias, Alfredo Robles, Ángeles Leal, gracias, también a Karina Morales, hola, buenos días a todos, muy buenos días, muy buenos días, inicia esta semana, esta semana ya algunas empresas ya van a empezar a trabajar, Luis Alberto Ayón, gracias, amigo, gracias, este, Luisa González, enviando saludos a su ciudad de Abregón, Sonora, y Jesús Salazar, desde Puebla, desde Los Ángeles, Puebla, Luis Villegas, desde Hermoncillo, Sonora, gracias, por estar pendiente de la transmisión, alguna casa tiroteada, una casa que fue atacada, pues, con proyectiles de arma de fuego, Rebeca Costa, desde Baja California Sur, gracias, Billy Mesa, y Miguel Ángel Cervantes, este, claro que sí, Héctor Rocha, de tu parte, para todos tus compañeros, ¿verdad? Y directivo de medios, Sobson, gracias, Marcos Villegas Silva, desde Tucson, Arizona, mil gracias, mil gracias, por seguir la transmisión, de medios, Sobson, que sigue, seguimos en pie, seguimos en la batalla, gracias a Dios, aquí estamos informándoles lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, este, aquí andamos, Edith Grijalva, gracias a Dios, este, sí, José Antonio, gracias por tus buenos deseos, y Jesús Vuitimea, gracias, 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 este, desde Cabo, Collins, Catotal, Catotal Collins, dice, desde Los Cabos, Baja California Sur, gracias, muy buenos días, Luz Helena Silva, a todos ustedes, muy buenos días, sí, claro que sí, claro que sí, estamos en la sombrita aquí, porque, hasta aquí, sí, aquí, hasta aquí nos permitieron, aquí está la línea amarilla, y hasta aquí nos permitieron, gracias, ¿verdad? así, claro, claro, para la, para toda la familia, ¿no? De, de nuestro amigo, y de nuestro jefe, Jorge Miguel Armenta, que en paz descanse, así es, gracias a María López, gracias a todos, a Cucurpe, para Cucurpe, María Araceli Martínez, gracias, no, yo no soy conductor, yo no soy conductor, yo, estamos, estamos, transmitiendo en vivo, como reporteros, Rosy, desde Tijuana, gracias, van a ser, pues no sé, no sé si vaya a haber transmisión, no sabemos nada todavía, no podemos adelantar, este, pero es en el transcurso de la mañana, gracias, gracias a todos ustedes, en el mes ya llevamos 34 ejecutados, Celio, Carlos Celio, desde Los Ángeles, California, pasando lista, Xochitl, Cantúa, desde Hermosillo, gracias, esto es, entre Basilio, es, es Palma de Mallorca, entre Basilio, y Contaduría, es, las calles, claro que sí, José Guadalupe, Alcalá Martínez, gracias, a Víctor, Víctor, Raúl Montoya, gracias, Alma Manríquez, y pues aquí estamos transmitiendo, pues desde la Palma de Mallorca, en el fraccionamiento, las misiones, donde, este, pues, en el transcurso dicen que entre las cinco y media y seis de la mañana se escucharon detonaciones, nosotros estábamos creyendo, teníamos, porque anoche sí se reportaron ráfagas, se reportaron fuertes ráfagas, como a las dos de la mañana, pensábamos que era el mismo ataque, porque anoche pues se andó buscando, pero si ustedes dicen que a las cinco y media lo escucharon, pues gracias, Luz Villegas, gracias, gracias, que cumpleaños tan, tan doloroso, ¿verdad? Luz Villegas desde Hermosillo, así es, licenciado Robin Jaime Beltrán, gracias por estar pendiente también de nuestro trabajo, aquí, gracias, Robin Jaime Beltrán, Toñita Mendíbil, gracias, no, se les agradece ese abrazo de solidario para todo el equipo de medios Opsom, Joel Flores, gracias a todos, Ángel Rodríguez, también te agradecemos, y pues las condolencias ahí, ¿verdad? De José Osorio Torres para el equipo y la familia de nuestro jefe Jorge Armenta, ¿verdad? Gracias, este, estamos transmitiendo en vivo desde la calle Palma de Mallorca, entre Basilio y Contaduría, aquí en las misiones, donde pues se habla de que nos están diciendo ustedes mismos aquí, que fue entre las cinco y media y seis de la mañana, sí, cinco y media y seis de la mañana, gracias, gracias, así, la situación, gracias, Berenice Col, gracias, gracias, pues, los hechos ocurrieron aquí, miren, ahí donde está el Nissan Sentra, ese negro, que está delantito de la picape, de la acera norte, afortunadamente, no hubo, no hubo, este, lesionado, solo daños en el vehículo, y en la fachada de la vivienda, Eleazar Inostrosa, gracias, amigo, desde Agua Prieta, Sonora, y Gamaliel Barraza, reportándose desde Mexicali, Ángel Rodríguez de Guadalajara, Alejandro Valenzuela, ahí pendiente también, de la transmisión de medios Opson, gracias, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, no para, pues, no para la violencia en Cajeme, este ataque se dio, Pedro Campas, desde Navojoa, reportándose, gracias, este, no para, porque ya ven, esto fue temprano, Edi Grijalva, gracias, gracias a todos ustedes, este, si ayer, llegamos a un año más de vida, gracias, este, gracias desde Ferret Mat, que Chehueca, buen día, ánimo, dice, gracias, bendiciones, bendiciones para todos ustedes, ah, bueno, Basilio y Cantabria, es, así es, Pablo, Cantabria, Basilio y Cantabria, Pablo, es Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, entre, entre, pues, Basilio y Cantabria, Cantabria, es que, no sé qué, pasaron el nombre ahí, medio, incorrecto, pero, gracias, les agradecemos a ustedes, que siempre estén pendientes, ¿verdad?, apoyándonos, como siempre lo han hecho, a la gente de Tijuana, a la gente de Hermosillo, a todos, Che, Luis Aguilar, gracias, gracias a nosotros, transmitiendo desde el mismo lugar donde se genera la noticia, gracias, ¿verdad?, por estar pendiente, mil gracias, una casa tiroteada, Federico Cruz, una casa tiroteada aquí en el fraccionamiento de las misiones, esto ocurrió cinco y media, seis de la mañana, es lo que nos comentan nuestros queridos seguidores, aquí, en el, en lo que es, este, el fraccionamiento de las misiones, Uriel, Carri, desde Monclova, gracias, Guadalupe Vázquez, a toda la gente, José Antonio, Salvador Valenzuela, desde Puerto Peñasco, Juan Martínez, desde Oakland, California, buen día, buen día, buen inicio de semana, amaneció muy fuerte, el sol muy intenso, así que, Puerto Peñasco, ahí, Salvador Valenzuela, reportándose, gracias, gracias a todos ustedes, este, esa es la pregunta, y a Jaira, tanta violencia en Cajeme, anoche, pues llegamos a treinta y cuatro ejecutados, Cecilia, gracias por tus felicitaciones, ya, pues, este, ahí está personal de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, asegurando, gracias, Yoli Villegas, asegurando los indicios balísticos, los indicios balísticos, que se localizaron, y que son varios, son varios, son de arma corta, al parecer, hasta aquí, pues, yo creo que, bueno, pues vamos a dejar nuestra transmisión, aquí, hubo una vivienda, tiroteada, por la calle Palma de Mallorca, entre Basilio, y la otra calle, verdad, es, Cantabria, Cantabria es la otra calle, así es, gracias a todos ustedes, Rosa Ester Ulloa, desde Yuma, Arizona, gracias, gracias, a todos los paisanos, dice Guadalupe Acosta, pues ya nos vamos, verdad, ya nos vamos, este, ya nos vamos, ya les informamos sobre este ataque, este ataque armado, que se dio entre las cinco y media y seis de la mañana, cinco y media y seis de la mañana, Flavio Rómulo, dice para la paz, a Flavio Rómulo Carvajal, gracias, que nuestro medio siga haciendo enlace para contactar a familias que viven en distintos destinos de la República Mexicana y de los Estados Unidos, Guillermina Arroa desde Esperanza, Julio Castro, ya, amigo, Julio Castro desde Nogales, también, gracias, y pues ya nos vamos, afortunadamente no hay lesionados, solo daños materiales en el vehículo, verdad, en el vehículo de Nissan Sentra, y en la vivienda, ahí tiene impactos de bala el vehículo, en su carrocería, y la vivienda en las paredes y cristales, eso es lo que hemos logrado saber hasta el momento, en unos instantes más, tendremos una nota por separado, ya de manera detallada, así que muchas gracias y bendiciones, fui, fue a las cinco cincuenta, dice Karen, fue a las cinco cincuenta de la mañana, pues estamos que fue antes de las seis de la mañana, sin duda alguna, así fue cuando se escucharon las detonaciones aquí en la calle Palma de Mallorca, entre Basilio y Cantabria, y Cantabria, gracias, Celso Peña, reforzándose desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, gracias, gracias a todos, gracias, nos vamos, buenos días, provecho para esos que están desayunando, que van a desayunar, mil provechos, ahorita seguimos, seguimos, ahorita nos conectamos, y Fernando Minjares desde Tijuana, desde Tijuana, desde Tijuana, Baja California, gracias, bendiciones para todos ustedes.